El destino Costa de Almería se ha presentado este miércoles en la Feria Internacional del Turismo... ...de la mano de cuatro conocidos influencers... ...que desde su experiencia personal han animado a los visitantes a acudir a la provincia... ...para disfrutar de sus singulares playas, su interior, el desierto, la gastronomía... ...y el deporte al aire libre. Desde la honestidad, como lo hacéis, desde la verdad, también como lo hacéis... ...cuando habéis compartido alguna experiencia en Almería, nadie ha obligado a que la compartáis... ...lo habéis hecho porque os ha salido de dentro y porque creéis en una tierra tan singular... ...como es la provincia de Almería. Puedes estar tomando el sol en el parque natural de Cabo de Gata, mirar hacia atrás, ver una montaña nevada... ...y en menos de una hora y cuarto estás practicando esquí de fondo... ...habiendo pasado por el desierto, por las alpujarras, que también son de Almería... ...y llegando a un parque nacional, como es el Parque Nacional de Sierra Nevada... ...que también está en Almería. A la labor realizada para la promoción internacional de Costa de Almería... ...con actuaciones singulares en el Metro de París o de Londres... ...y en grandes eventos deportivos, la institución provincial ha mostrado su apuesta... ...por conectar con un público multitudinario y joven a través de los líderes de opinión... ...más relevantes de las redes sociales. Con unas paraderas de Posidonia oceánica que insisto que son ese indicador de un mar sano... ...son el cobijo de muchísimas especies y la biodiversidad que podemos encontrar en esas aguas es maravillosa. Yo tengo la suerte de que como soy piloto y estoy casi todas las semanas en Almería... ...pues ahora tengo la suerte de poder estar en invierno también... ...que en efecto, como decís, se siente verano. Allí los almerienses me dicen, ay, chiquilla, pero ¿cómo vas tan ligera de ropa con el frío que hace? Y entonces a mí eso me sorprende porque aquí en Madrid estamos a dos grados... ...y allí estás a quince a las diez de la noche. Y dices, tú, pero si esto es una maravilla. Yo soy muy tripero, entonces siempre me gusta meterme muy de lleno en la gastronomía del lugar... ...pero bueno, en mi casa, por ejemplo, en mi familia también somos agricultores... ...y me encanta esta parte de Almería, sobre todo por la cantidad de... ...aparte de todo lo que exporta Europa, pues es un poco la huerta de Europa. Así, durante el encuentro se ha destacado la marca Sabores Almería... ...un proyecto para potenciar las referencias grumet que se cosechan en la provincia... ...a través de productos basados en la dieta mediterránea, artesanos y de kilómetro cero. Nuestros productos tanto del mar como de la tierra, los ponemos en valor... ...porque nadie va a hacer turismo, nunca, nunca nadie va a hacer turismo... ...a un sitio que de primera sabe que se come muy mal. El acto celebrado en Fitur ha cerrado con la entrega a cada uno de los invitados... ...de un índalo como símbolo de Almería.